Nos vamos ahora en vivo hasta La Paz porque habla el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. El día de ayer se quedó en absolutamente nada, la Secretaría de Obrera abandonó y ahora una nueva reunión que apunta simplemente a conformar una comisión. Pero no hay solución, don Salvador. Creo que es importante señalar dos aspectos. El día de ayer sí se llegaron algunos acuerdos importantes. Por un lado hubo un entendimiento de poderes entre el electoral y el legislativo para la aprobación de una ley. También en el diálogo con los movimientos sociales el Tribunal Supremo Electoral ha dejado a consideración de las organizaciones sociales un acta de entendimiento que permite fijar y ratificar el 18 de octubre como jornada de votación. Y ese acta de entendimiento está siendo analizada, debatida por organizaciones sociales de base. Y esto creo que es un paso importante para la búsqueda de acuerdos nacionales amplios. El día de hoy el Tribunal Supremo Electoral acudió a la invitación del Poder Ejecutivo y lo hizo en este ánimo permanente de diálogo con los poderes, con las fuerzas políticas, sociales, regionales. Hoy ha sido también importante el Poder Ejecutivo, ha comprometido también su pleno respaldo en todos los aspectos, a todos los requerimientos que tenga el Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante la elección el 18 de octubre en las mejores condiciones posibles. Presidente, pero la COP ha dejado el diálogo y siguen las movilizaciones. Así es, pero al mismo tiempo, como he señalado, el Tribunal Supremo Electoral ha dejado en conocimiento de las organizaciones sociales la propuesta del acta de entendimiento. Y tenemos entendido que esta acta está siendo puesta en conocimiento, análisis de las organizaciones sociales de base. Y ojalá que el esfuerzo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para coadyuvar a la pacificación del país llegue a buen puerto. El 18 de octubre, ¿cuáles son los fundamentos, por favor? El 18 de octubre es la fecha definitiva, inamovible e impostergable de la elección boliviana 2020. Esta fecha se tomó en base a dos consideraciones. Por un lado, la consideración de salud pública. Es una fecha que se aleja del pico de la pandemia al cual nos estamos acercando con mucho dolor los bolivianos. Y por otro lado, es la fecha que nos permite cumplir con el mandato constitucional de elegir y posesionar autoridades en la gestión 2020. El Tribunal Supremo Electoral ratifica que esa es la fecha definitiva de la elección en Bolivia en 2020. Presidente, por favor, el día de ayer no se entendía, por ejemplo, mientras usted dice que se ha hecho conocer, se ha hecho la entrega del documento para que sea el 18 de las elecciones, la central obrera decía que no quieren la fecha del 18 de octubre y que ellos decían que era hasta fin de mes del mes de septiembre que se tenga que realizar precisamente estas elecciones. Le responsabilizó al tribunal de lo que pueda pasar en adelante. No se entendía que están socializando, presidente. El Tribunal Supremo Electoral entregó y puso en conocimiento de todas las organizaciones que acudieron al diálogo de ayer el acta de entendimiento. Y nosotros tenemos entendido que esa acta va a ser puesta en conocimiento de las organizaciones de base que tomarán una definición. El Tribunal Supremo Electoral está siempre con el ánimo de coadyuvar a generar los mejores escenarios de paz y tranquilidad para el país. ¿Hasta cuándo tiene que ser esa respuesta por parte de los movimientos sociales? ¿Hasta cuándo tienen que responder? Este es un tema que le corresponde a los movimientos sociales, no al Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos impulsado un diálogo, hemos buscado la concertación. Lo hacemos porque nos parece que más allá de organizar el proceso electoral, queremos contribuir a que el país tenga tranquilidad, que aminoren los antagonismos, la polarización y los enfrentamientos. ¿Cuál es el argumento por el que ellos se oponen para que sea el 18? Esta es una pregunta que por supuesto habría que trasladar a las organizaciones sociales y no planteársela al Tribunal Supremo Electoral. Presidente, su despacho ha puesto en consulta del Tribunal Supremo Electoral el caso del movimiento socialismo, la animación de la sigla. ¿Nos puede explicar más este caso y qué detalles son estos que tiene al respecto? El Tribunal Supremo Electoral ha puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional porque es un mandato de los procedimientos constitucionales del país, un recurso concreto de inconstitucionalidad contra el artículo por el cual han sido denunciadas por difusión de encuestas cuatro organizaciones políticas, el MAS, Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana. El Tribunal Constitucional debe definir si ese artículo es o no es constitucional y una vez que se tenga esa resolución de parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral en apego al derecho se pronunciará sobre todas las demandas que se han planteado contra estas cuatro organizaciones políticas. La fecha no se va a mover, el 18 de octubre es la fecha definitiva, inamovible e impostergable de la elección en Bolivia. ¿Cuántas fórmulas están denunciando?